Este es el comedor, que chulo de esa hora. ¡Ay, enciende la luz! ¡Enciende la luz! ¿Ves, Jorge? ¿Cuál es? ¿La segunda? Esa. Mira que la entrada está súper chulo. Es cómodo, ¿eh? Está un poco así desordenado porque ayer vinimos a cenar y estuvimos de fiesta. Unos cuadros así aún, ¿no? Y mira la tele de plasma, qué chula. Ey, tío, ¿he visto algo ahí? ¿Qué vas a ver? ¿He visto a alguien ahí detrás del sillón? He visto a alguien, te lo juro. Venga, va, ¿esto qué es? Ey, tío, no me asustes. ¿Ves tú? ¿Ves tú a ver si hay algo? ¡Qué va a ver! ¡Qué va a ver! ¡En nada!